Lo peor que tienen los ministros y los incumbentes de este gobierno que crean la mentira, hacen la mentira y se la creen. Porque mire lo que dice este señor, mire lo que dice este señor, escuchen esto. Dice, director de ProConsumidor asegura que la mayoría de producción o de productos de la canata básica han bajado de precio. Y ahora yo le pregunto a ustedes, ¿eso es cierto o es mentira? Me gustaría que ustedes me lo dejen en los comentarios. Si ustedes creen que la canata básica ha bajado de precio. Yo no creo que este señor que dice eso vaya a un supermercado. Y mucho menos a un colmado o pulpería como también le dicen.